Dos hermanos que ocultaban sus rostros con máscaras de látex de Donald Trump para cometer robos han sido detenidos en Aviliana, la región del Piemonte, al norte de Italia. En el vídeo difundido hoy por las fuerzas de seguridad italianas se observa cómo los dos presuntos ladrones, con sus rostros ocultos con sendas máscaras del presidente de los Estados Unidos, intentan robar un cajero automático. Los detenidos son dos hermanos sospechosos de decenas de atracos similares en los alrededores de Turín, en los que también usaban máscaras de Trump para esconder su rostro. Los dos ladrones Donald Trump utilizaban la conocida como técnica de la marmota, que se basa en introducir un artefacto explosivo metálico y de fabricación artesanal dentro de la ranura del cajero para hacerlo saltar. Otra de las tretas con la que trataban de despistar a las fuerzas de seguridad consistía en cambiar el color y las matrículas de los coches de lujo en los que luego huían.